Nuestro país de 2.5% desde 1994, pues equivale a menos de la mitad del promedio del mundo en desarrollo. ¿Qué opinan de esto? Para empezar me parece un muy buen análisis, un trabajo que hacen ahí Naja Catán y Eric Martin, de nuestros compañeros de Bloomberg News, en la Ciudad de México, en el sentido de cómo las políticas del Banco de México y sus funcionarios están tan concentrados en evitar otra crisis inflacionaria que sólo en eso se enfocaron en los últimos años. El problema es que cuando tú quieres contener la inflación, contienes también en buena medida la economía y puedes contener también los salarios. Y creo que eso es lo que describe la nota a grosso modo. Y se me hace un trabajo muy completo que despliega con detalle justamente esta circunstancia. Sí, tienes razón. El trabajo es muy bueno. Hace toda una recopilación de diferentes variables. Vaya, la evolución de diferentes variables del 94 a la fecha, que es cuando se firmó, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, que se aprobó la versión original a la fecha. Y sí, en realidad vemos que no fue lo que nos prometieron. No fue el gran desarrollo que nos prometieron. La economía no creció al ritmo que tenía que crecer. Pero también habla sobre otras variables, entre ellas el empleo, la corrupción, la inseguridad, que obviamente están en niveles, vaya, lo describen como niveles alarmantes, lo que está sucediendo en el país. Y creo que sí, me parece atinado. Sin embargo, no estoy del todo de acuerdo con el que el Banco de México ha tenido, digamos, esa... Proclividad. Sí, digamos, el mandato del Banco de México es contener la inflación. El mandato de la Secretaría de Hacienda, el mandato de otras secretarías de Estado, es de ellos el mandato de hacer crecer el empleo, de hacer crecer la economía. Finalmente el Banco de México está haciendo su trabajo. Ahora, ¿los salarios de quién dependen? No dependen propiamente del Banco de México. En cualquier caso, comprada esa idea, ¿de acuerdo? No podemos decir que el Banco de México no se habla con la Secretaría de Hacienda en este país. No podemos decir que la Secretaría de Hacienda no se habla con la Secretaría de Economía. No podemos decir que esos en conjunto no se hablan con los gobiernos de los estados. En cualquier caso, digo, y hay muchas cosas buenas que decir el Telecán, también, ahora lo hablaremos. Pero justamente eso, el tema salarial, sí nos falló. Ha sido, sí, sí, ha sido un tema que no ha mejorado. Y de hecho tenemos varias gráficas acerca del crecimiento económico. Particularmente les quiero mostrar una que tenemos en la terminal. Que habla sobre la evolución del PIB tanto en México como en Estados Unidos. La línea blanca con el fondo azul es el PIB de México. Es el PIB real o la variación del PIB real año a año. Y la línea naranja es la evolución del PIB de Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? En realidad se mueven igual. Y salvo este periodo aquí, después de la crisis, por ahí de 2010. Vemos que se despegó un poco. Pero después, ya 2013, 2014, el crecimiento que tienen es prácticamente el mismo. Es decir, ¿debemos estar orgullosos de crecer al mismo ritmo que un país desarrollado? Pues uno podría pensar que sí. Pero no, en realidad no. Porque somos un país emergente en donde las políticas y las reformas estructurales que se están implementando y que se han implementado deberían detonar un crecimiento mucho mayor. Y vemos que incluso ya en las últimas lecturas, Estados Unidos está por arriba del crecimiento de México. Esto es en la evolución trimestre a trimestre del PIB real. Ahora, tenemos otra gráfica también que habla del crecimiento promedio del 94 a la fecha. Y que es el dato que tú comentabas, Susy. Bueno, pues resulta que Estados Unidos, México y Canadá crecen prácticamente al mismo nivel. Mientras que otras economías como Turquía, como Corea, habla de otras economías de Medio Oriente, Irán, Egipto, crecen a tasas mayores de las que estamos creciendo en México o el crecimiento en México. Esta es la gráfica a la que me refiero. Y pues Estados Unidos, Canadá y México avanzando al mismo nivel. 24 años después, reformas estructurales implementadas, un tratado de libre comercio que detonó el comercio. ¿Pero es en qué periodo es? Es el promedio de crecimiento del 94 a la fecha. El promedio de crecimiento anual. No estamos viendo ahí a China. No estamos viendo a China. O sea, China sale el estándar. Sí. Abundando un poco sobre el caso del crecimiento económico, yo quisiera apuntar dos cosas. El caso del PIB per cápita en México en el 93, remontándonos ya a la prehistoria, estaba en 5200 dólares. Ahorita son 9200 dólares, bueno, para este año, según estadística del fondo. En Canadá eran 20 mil dólares, ahora son 44 mil. Estados Unidos 26 mil, va para 60. En suma, el crecimiento poblacional de México ha jugado en contra, en el caso de la medición del PIB per cápita. Si bien estamos creciendo de manera similar, el hecho de que haya más gente aquí en México, pues naturalmente, o por definición, como quieran llamarle, derriba o genera que no aumente el PIB per cápita. En relación al artículo, eso sí, da la sensación de que, bueno, sí, podemos apuntar que fueron promesas incumplidas. O sea, en el 93, 92, nos decían, es que el TLCAN por sí solo va a traer empleos, va a traer crecimiento económico. Por sí solo, lo repito, ¿no? Y no es así, o sea, por sí solo no funcionan las cosas. Tú tienes que impulsarlas. O sea, sí ha funcionado porque se ha disparado el comercio exterior, ha aumentado la inversión extranjera, pero también lo que tenemos que ver es de qué hay detrás de eso, ¿no? El hecho de que si hacemos un ranking de las primeras 10 empresas, las mayores empresas portadoras del país, la gran mayoría son automotrices, la gran mayoría son extranjeras. O sea, hay una mexicana, si acaso, ¿no? Y si además vemos aquellos sectores que son muy dinámicos en comercio exterior, en exportaciones, por ejemplo, el sector electrónico, más del 90% de sus insumos son importados. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Más de uno va a decir, es que el telecán es el responsable. No, no es el telecán. O sea, nos vamos a ir más allá. O sea, es la mentalidad, incluso yo puedo decir que es la mentalidad del empresario mexicano. Porque en lugar de estar preocupado por cuestiones, ¿sabes qué? ¿Ahora qué se me ocurre? ¿Ahora qué voy a crear? ¿Qué voy a generar? No, a ver, ¿cuánto me deja? Es la primera pregunta. Y también, ¿cómo hacer para que mis empleados estén bien, para que tengan un crecimiento salarial, productividad? Y por eso es que estamos entre los países más rezagados por ingresos en cuanto a los países de la OCDE. Exacto. O sea, el tema de la productividad es clave. Y de repente nos clavamos mucho en los detalles macroeconómicos de la productividad. Pero llevémoslo a esto a un nivel micro, ¿no? Aquí estamos viendo el... Ah, el índice de Gini. Este es el índice de Gini sobre igualdad de ingreso, ¿no? La distribución de la riqueza en un país. Y vemos que México, esto es a más grande índice de Gini, entonces es más desigual la repartición del ingreso. Tiene que ver, al final de cuentas. Exacto. Sí, bueno. Pero adelante. No, no, no. Digo, llevémoslo a esto a un nivel súper micro, ¿no? Pensemos en un individuo que en este país, digamos, anda... El promedio de un individuo es aquel que termina la secundaria. Ese es el nivel más menos que tenemos de educación en el país. Entonces, digamos, quien esté por arriba de eso ya lleva una ventaja. Si además, pensarán ustedes, ¿quién puede ganar más dinero? ¿Ese individuo promedio que terminó la secundaria o el individuo promedio que terminó la secundaria y habla inglés? O el individuo promedio, perdón, que terminó la secundaria, habla inglés y domina algún programa de logística. Eso es a lo que nos referimos con productividad. Tú te haces más productivo en la medida que sepas hacer más cosas y estás mucho más expuesto a mejores salarios. Claro. Si lo que se ha concentrado el gobierno es en dar recursos a un sindicato educativo y también a su disidencia, en lugar de destinar esos recursos a que la gente no solo termine la secundaria, sino que aprenda inglés y además aprenda un sistema de logística, por poner un ejemplo, entonces tenemos los resultados que tenemos ahora. Tenemos un promedio educativo de secundaria con la mayoría de la gente que no está preparada, no produce más, no está expuesta a mejores salarios y eso sí puede ser a nivel individual culpa de una persona, pero creo que es más bien la desatención de un gobierno que a lo largo de décadas no ha puesto la atención en lo fundamental. ¿Qué es esto? Y luego hablamos del Estado de Derecho, que es otra cosa. Claro. Hay dos Estados de Derecho en este país. El vinculado al Telecán, porque no sabemos de una armadora que se haya quejado de que tuvo un problema legal, seguramente los tiene, pero termina resolviéndolo, porque sabe que al final hay un tribunal extranjero o conformado por los tres países que le resuelve el problema. Entonces ese Estado de Derecho sí funciona. Y luego está el otro Estado de Derecho, en donde no estás vinculado con el Telecán y vételas con el sistema judicial mexicano. Entonces, el hecho de que se desatienda la educación y se desatiende el sistema judicial y que no haya Estado de Derecho es lo que nos tiene también con este rezago que mencionaba Baude. O sea, que sí sacamos un beneficio, tenemos mayor producto, qué bien, pero el problema es que los estadounidenses y los canadienses han sacado mucho más provecho. Claro, y me parece interesante la primera parte de lo que estabas diciendo sobre el tema de la educación y que además está finalmente relacionado a largo plazo con el empleo. Hablando específicamente de la dinámica del empleo y de la tasa de desempleo en este caso, quiero mostrarles también una gráfica que tenemos en la terminal. Esto es cómo se ha comportado el desempleo también en Estados Unidos respecto al de México. La tasa más bajita que vemos, la línea blanca, es el desempleo en México y la tasa naranja, la línea naranja, es el desempleo en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? El desempleo en México lo vemos más abajo que incluso el desempleo en Estados Unidos. Es algo que ya hemos platicado acerca de, sí, se están generando muchos empleos, pero se están generando empleos de bajos ingresos. Esto es lo que estamos viendo en desempleo. Ahora les quiero mostrar una gráfica que habla acerca de la pobreza, la pobreza en México y en Estados Unidos. La línea naranja, la de arriba, es la de México y la línea... La naranja es la de México, la de arriba y la de Estados Unidos es la de abajo. Tenemos menos desempleo, pero hay 50% de pobres en México. En Estados Unidos hay 12%. Esto es decir, las personas que están por abajo de la línea de bienestar, tanto en ese país como en este. Oye, y además tenemos varios multimillonarios, el sexto hombre más rico del mundo. Exactamente, exactamente. Y a eso se refería el índice de Gini que veíamos al inicio. La repartición de los recursos es inequitativa. Y viendo estos niveles de pobreza y viendo que también tenemos al sexto hombre más rico del mundo, bueno, pues eso viene, digamos, relacionado y es totalmente contradictorio. Y que también se refiere a lo que decía Baude acerca del... Correcto. Perdón, perdón, adelante. No, no, digo, pero a ver, parecería que todo lo hemos hecho mal en Telecán y no es el punto tampoco. O sea, más bien yo creo que estamos en un punto clave, donde evidentemente tendremos elecciones políticas y habrá que ver cuál es el enfoque de la siguiente administración, que no se trata de deshacerse del Telecán, sino más bien de ver cómo lo mejora. Perdón, pero yo te interrumpí a ti. No, 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 no. O sea, vaya, no quiero decir que se han hecho las cosas mal en el Telecán. Probablemente no se ha acompañado de políticas complementarias suficientes para poder detonar el crecimiento que se tendría que detonar. Y vaya, es por eso que tenemos estos niveles de inequidad. Ahora, respecto a lo que decía Baude del PIB per cápita, es súper evidente. Pues, si está creciendo la base poblacional a un ritmo, podría esperarse que el PIB per cápita creciera a ese ritmo, pero no, se está generando un... O sea, lo que se genera o la riqueza que genera el país, el PIB al final se reparte entre más gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el PIB per cápita se va para abajo. Creo que son muchos los signos de inequidad y de falta de complementos a una política comercial que puede ser exitosa, pero que no termina de detonar como debería. Y trabajadores mejor pagados también generan un círculo virtuoso, en el sentido de que generan un mayor crecimiento económico, o sea, a la larga, y menos pobreza, etc. Se reduce la desigualdad y cosas así, cosas bastante positivas. No, es increíble que ahorita nos estamos peleando. Oye, que si va a aumentar el salario 10 pesos o 5 pesos, el salario mínimo, 8 pesos, ¿no? Y no, que sí, que los empresarios, todos los sectores, haciendo foros y demás, en lugar de estar preocupados, señores, vamos a pagar por productividad. Al trabajar más productivo, se le paga más. Exactamente, incrementar la productividad. ¿Conclusiones? Como conclusión, yo creo que sí, es un tratado que en algún momento se firmó con una meta muy específica, hacer crecer el comercio de México, colocar los productos de México y eso provocar un crecimiento. Nos quedó a deber. Hasta ahora nos ha quedado a deber, porque no estamos viendo tasas de crecimiento en México, similares a las de otros países emergentes, y sin contar a China, ¿no? Sin contar a China no estamos viendo las tasas de crecimiento. Que deberíamos estar viendo ni las tasas de pobreza, ni las tasas de empleo, ni las tasas, en fin, son varios indicadores los que nos dicen algo no se está complementando de forma adecuada, ¿no? El Tratado de Libre de Comercio, pues no es la varita mágica, que iba a resolver absolutamente todos los problemas. Sí está estableciendo las bases, incluso para un crecimiento, un desarrollo económico bastante mejor que lo que existe. Sin embargo, las políticas públicas no se han implementado para aprovecharlo del todo. Y es una llamada de atención para el próximo presidente, sea quien sea, el próximo secretario de Economía, también que se ponga a trabajar en ese sentido y que no únicamente esté volteando a lo que haga o deshaga Washington. O sea, a ver, el Tratado de Libre de Comercio sí trajo algo muy positivo, ¿no? Que puede ser perdido de vista. Y tiene que ver con el consumidor. El consumidor tiene opciones, ¿sí? Eso creo que nos dejó el Tratado de Libre de Comercio. Hoy tenemos opciones de consumo de todo lo que quieran, desde educación hasta temas de consumo básico, ¿no? Desde ropa, por ejemplo, que antes solo tenías las producidas nacionalmente. Entonces, creo que eso es positivo por las importaciones, la cantidad de opciones que tenemos ahora. El reto, pues el reto está, y creo que hay una oportunidad también, en aprovechar la nueva economía. O sea, sabemos que hay intentos como el de Guadalajara y su ciudad de conocimiento, ¿no? O algunos por ahí perdidos por Tijuana y Monterrey que quieren hacer...